Ya estamos de vuelta en el Contigo de la Tarde. Está todo pasando, porque ya tenemos a nuestra invitada, ¿verdad, Alexi? Sí, Javi. Cuando son las 17 con 42 minutos, tenemos a nuestra invitada, Alejandra Fuentes. Les contamos que Alejandra Fuentes, ella es periodista y terapeuta. Interesante mezcla. Mira, vamos a conversar hoy día de varias cositas interesantes, pero por ejemplo, para adelantar algo, vamos a tocar este tema que son las constelaciones familiares. ¿Alguna vez usted ha escuchado eso? Bueno, si tú lo has escuchado o lo has escuchado, acá vamos a aprender entre todos, ¿ya? Porque, bueno, se considera un tipo de terapia existencial donde el paciente realiza una profunda introspección, bueno, en su interna, ¿cierto? Bueno, en los años 90, un psicólogo fundó esta terapia de introspección familiar. Durante años, este psicólogo, pedagogo y sacerdote, investigó también y recopiló información sobre las familias que ayudaba mediante este método. Y gracias a ello, bueno, descubrió que la mayoría de las personas reproducen las mismas dinámicas y patrones de sus familiares de forma inconsciente. Mira, hoy obviamente vamos a hablar con Alejandra, que también tiene obviamente todo este mundo en Fluir Chile. Así que un aplauso para ella. ¡Oye, interesante! ¡Me encantan estos temas! Muchas gracias por acompañarnos en el Contigo de la Tarde, sobre todo con este tema, ¿no es cierto? Que yo sé que a lo mejor mucha gente no conoce y ahora vamos a poder hablar un poquito más de él. Sí, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Ay, primero que todo decirles que estoy muy contenta, me siento muy feliz de esta invitación, sobre todo de como hacer patria como en la tierra, ¿no? En la tierra de uno, ¿no? ¡Vinalense! Soy vinalense, por supuesto, de corazón, de la séptima región, siempre como muy con la bandera puesta por acá. ¡Qué lindo! Entonces trato de todas las cosas que voy como generando, gestionando, accionando, que puedan también tener como su repercusión o su beneficio también a nuestra ciudad y a nuestro maule sur, ¿no? Exacto, a nuestra tierra encantadora, dicen por ahí. Sí, queriendo escucharte hablar así de lindo de nuestra región, de nuestra ciudad. Claro que sí, orgullosa de que seamos de acá y todo. Exacto, y que tengamos el placer de tenerte, ¿no es cierto? Y de tener también este tipo de terapia, porque yo sé que mucha gente ha escuchado otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero esto en particular, yo siento que es algo muy, muy novedoso. De la existencia. Claro, es muy novedoso porque uno por lo general no suele escuchar sobre esto. Así que contémosle a la gente que nos está viendo y expliquémosle un poquito qué es y de qué se trata. Perfecto, bueno, miren, las constelaciones familiares, como tú bien decías, Alexis, son una terapia sistémica que fue como descrita o como desarrollada por un alemán que se llama Bert Hellinger. Ya. Ya, este alemán, como tú bien decías, fue teólogo, fue por 50 años jesuita. Sí, y entonces cuando él se pudo ver que en los movimientos humanos, en las comunidades de personas, existían como estas dinámicas relacionales, él empezó como a investigarlas. Y se dio cuenta que, claro, que finalmente, que todos los seres humanos tenemos un alma. Y nuestra alma está conectada a nuestras almas de nuestra familia. Entonces, desde ahí, él dijo, bueno, si es así, yo voy a sistematizar esto y voy a decir que existen los órdenes del amor. Bueno, y para ser más breve, porque estamos aquí en el tiempo de repente medio acotado, los tres órdenes como principales que plantea Bert Hellinger es que, primero, que todos pertenecemos. Siempre todos pertenecemos a nuestro linaje, a nuestro clan, y a nuestro planeta, y a nuestro cosmos, digamos. Todos somos pertenecientes. Porque una de las cosas que mucho sucede en las familias es que, de repente, hay personajes de la familia que se excluyen. O en la sociedad también, ¿no? Como, bueno, los que matan, los que violan, se excluyen. Pero también hay un trasfondo de por qué eso pasa. Y en las familias pasa lo mismo, de repente, el que no, no sé, el que se divorcia, cuando nadie se divorcia, medio que lo saca, ¿no? El que hace alguna acción que, para las familias, mal visto, se excluye. Entonces, el primer orden es que todos pertenecemos. Perfecto. El segundo orden es los órdenes de llegada a nuestro clan. Por ejemplo, si yo soy la hija mayor, mi número de hija es ser la mayor. Si yo tengo mi hermano, mi hermano es el segundo, es el hermano menor. ¿Qué pasa? A veces uno se invierte los roles inconscientemente. No sé, el más chico toma el rol del más grande. O de repente, no sé, yo soy la hija y tomo el rol de la mamá. ¿Y eso por qué pasa? Mira, eso pasa porque en el inconsciente nosotros siempre queremos como que todo esté como, como tratar de salvar o tratar como de que todo esté como... ¿En orden? En orden, exacto, exacto. Entonces, tratamos nosotros de buscar como los espacios, por ejemplo, ya. Si yo veo que a mi mamá, no sé, le falta o está sufriendo mucho, yo me pongo en lugar de ella. Es como un engranaje, como que todo tiene que estar unido y estar justo. Exactamente. Y cuando alguien se sale de su puesto, ahí es donde se empieza a crear el desorden sistémico. Entonces, ¿qué nos pasa? Por ejemplo, yo tengo mi pareja, pero la empiezo a ver como mi papá. Porque yo cuando chica, tengo ausencia de papá. Entonces, claro, o sea, pasa hasta las canciones. Hasta las canciones que papito, mamita, o no sé qué, o hay de repente parejas que se dicen, papá, tráeme esto, sí, mamita. Sí. Entonces, inconscientemente esas dos personas están buscando a sus padres. Y lo que hace Constelaciones Familiares es ordenar ese sistema y poner a esa energía, en realidad, o a ese papá o a esa mamá en el corazón. Como integrarlo, como aceptarlo, como se dice la palabra tomar. Tomar en el corazón a su papá, a su mamá o a las cosas que son difíciles en la vida. ¡Qué paga, güey! Perfecto. Mirá cómo aprendemos. Bueno, estábamos hablando entonces de los órdenes, ¿no es cierto? Teníamos el primero, que era que todos pertenecemos, el segundo, que habla del orden, ¿no es cierto? Del orden de llegada. Y había un tercero, ¿no? Exacto. El tercero es que para mí es uno de los más importantes a nivel de todas las relaciones, de relaciones de trabajo, de relaciones de pareja, de relaciones de mamá-hijo, de relaciones en general de la vida, de vínculo, que es el orden de dar y recibir. Porque eso es lo que a veces nos cuesta mucho. De repente se han dado cuenta que hay personas que son muy dadoras. Sí. Y que no se abren a recibir. Entonces, ¿qué pasa? Se crea un desequilibrio en la relación. Exacto. O al revés también, hay personas que reciben mucho y dejan como en deuda al otro. No, la constelación dice, en la medida que yo te doy, tú me das y así vamos haciendo como juntos una danza. Exacto. Relacional. Mutuamente. Vincular. Una sinergia, que todo fluya. Exactamente. Perfecto. Maravilloso. Bueno, ahí entonces explicábamos un poquito sobre las constelaciones familiares que tenemos estos tres órdenes. Exactamente. Y bueno, cuando uno dice, chuta, ¿sabes qué? Yo creo que yo necesito este orden o necesito saber esto. Necesito constelar. Claro, sí. Claro, mira, las constelaciones, tú puedes trabajar cualquier tipo de dificultad que se esté manifestando en tu presente. Perfecto. Por ejemplo, no sé, me cuesta encontrar trabajo. A ver, vamos a la sesión y empezamos a profundizar. Yo empiezo a ver tus vínculos, empiezo a ver dónde están tus pérdidas, dónde están tus carencias. Empezamos a hacer como una introspección de la persona acompañando, porque en mi caso como terapeuta lo que yo hago es facilitarle el proceso a la otra persona. Ya que en verdad el proceso lo tiene que hacer cada persona. Entonces el terapeuta lo que hace es te acompaña. Y ojo, es súper importante también aclarar que esta terapia no es excluyente, por ejemplo, si tú estás en, no sé, en una terapia psicológica o en una terapia como con psiquiatra. Son complementarias. Son complementarias. Claro. Exacto, exactamente. Y desde ahí entonces uno puede trabajar cualquier tema que en el presente te esté costando. Y ahí lo empezamos a mirar. Empezamos a mirar su árbol. Empezamos a mirar la historia familiar. Empezamos a mirar cómo es la relación de él con sus padres. Cómo fue la relación de sus padres con sus padres. Y ahí empezamos también a encontrar respuestas. Porque, por ejemplo, una frase que me gusta mucho como decir y citar de Bergerlinguer es que dice, el que no conoce su historia familiar está como destinado al fracaso. Así como, porque nuestro 95% de acciones son inconscientes. O sea, eso ya está demostrado por la ciencia, ¿no? Es una cosa como que la diga a la profesora. Acción inconsciente. Exacto. Como que tú tienes como pilotos automáticos de respuestas. Hay patrones de respuestas. Patrones repetitivos. Y hay como un margen muy chiquitito que uno tiene de acción realmente. Entonces, por eso es tan importante sanar. Por eso es tan importante poder mirar nuestras heridas. Por eso es tan importante ver, chuta, aquí estoy yo de repente arrastrando de mi abuelo, por ejemplo. O de mi abuela. Y ahí poder hacer esos cortes. Y esos cortes se hacen en consideraciones familiares. Cuesta. Cuesta. Hacer el corte. No, no cuesta. No cuesta. En verdad, como que nuestro ego siempre nos está diciendo que las cosas son difíciles o que esto cuesta. O como que hay resistencia. Porque uno también se resiste mucho al cambio porque uno está en una zona a veces de confort o incluso de sufrimiento. Que es como media cómoda. Porque estás ahí en esa como. Es conocida. Y estás ahí como en ese rol de víctima. Claro. Entonces, pucha, que me pasó esto. Estamos como acostumbrados a andar quejándonos. Bueno, sí, pero es que me pasó esto, no sé qué. Entonces, nos vamos acostumbrando a esto. Entonces, cuando tú me preguntas si cuesta, no cuesta. Y esta terapia lo que tiene es que es rápida. O sea, tú, en verdad, en un par de sesiones. Por ejemplo, yo cuando alguien viene a mí me dice, mira, Alejandra, ¿sabes qué? Me gustaría trabajar la dificultad que tengo con mi mamá, de relación con mi mamá. Ya. Le digo, mira, lo que vamos a hacer, vamos a trabajar en cuatro sesiones. Si en cuatro sesiones, que es una vez por mes, no soy capaz de que vamos a encontrar el lugar o el meollo del problema, porque eso es lo que hace la constelación. Va a la profundidad. Entonces, en poco tiempo uno empieza a ver. Y cuando uno empieza a sanar, cuando uno se saca los velos y toma conciencia. Entonces, dice, ya, listo. La mitad del proceso está adelante cuando uno ya ve, cuando uno toma conciencia. Exacto. Y esto puede ser individual o puede ser grupal. Perfecto. O sea, también puede ser como familiares. O sea, la constelación familiar puede ser en grupo, con más personas, o puede ser uno a uno. Y puede ser online o puede ser presencial también. Perfecto. Qué buena. Una consulta, porque igual como hablamos de lo antepasado y todo eso de nuestros familiares, hay gente, obviamente, que a lo mejor puede estar pasando quizás con una dificultad con su pareja, ¿no es cierto? Sí. Pero más allá de que a lo mejor ellos entre sí formaron recién el vínculo familiar, ambos, por separado, traen cosas de su antepasado. Entonces, a veces incluso pueden resolver esos temas familiares trabajando esto, ¿no es cierto? Exactamente. Qué bueno que tocaste el tema de pareja, porque... La importancia. Sí, es súper importante en ese sentido, ya que yo me especializo mucho en el tema de pareja. Trabajo mucho con pareja y, bueno, como te contaba también hago estas ceremonias de matrimonio, que después podemos entrar ahí. Sí, antes de entrar al aire estuvimos hablando un poquitito, me llamó mucho la atención. Sí, a mí igual. Pero para responder tu pregunta, Javi, en verdad, como lo que se hace es justamente lo que tú dices, como poder trabajar cada uno con lo que trae. Porque desde las constelaciones familiares, desde esta filosofía, dice que el amor no es incondicional en la pareja. Entonces, el amor no lo puede todo. ¿Viste que uno dice, tiene ese introyecto, esa creencia de... El amor todo lo puede. Todo lo puede. Yo voy a luchar por el amor. Y esas cosas, en constelaciones, ya están descubiertas de que no. No es así. O sea, no es así. No es así. El amor no todo lo puede, porque también hay muchas cosas que vienen de nuestros sistemas familiares. O sea, piensen ustedes, si, por ejemplo, nosotros todos nos unimos. Mi sistema familiar, con todas mis creencias, con todo lo que yo traigo, con todo lo que yo soy, se une a tu sistema familiar. Y de ahí se forma un nuevo sistema, ¿cierto? Pero si yo no tengo, por ejemplo, a mis padres y a mis relaciones y a mis cosas como trabajadas, a mis temas, a mis heridas. Si no las tengo trabajadas, ¿qué hago? Las traigo a la relación. Claro. Exacto. Y entonces ahí es donde empieza el azar. Entonces yo te empiezo a ver a tíos como un hermano, como un papá. Entonces quiero que tú me protejas. Oye, pero ¿por qué no me protegiste? Oye, ¿por qué no sé qué? Porque claro, tenés un niño herido, están estas heridas de infancia o arrastre que traemos de los antepasados. Exacto. Qué increíble. Bueno, yo creo que es más difícil poder identificar cuando vienen de antepasados más lejanos, ¿no es cierto? Porque claro, cuando uno dice, no, mi mamá tiene tal problema y yo también lo hago porque, no sé, me pasó esto. O la gente que dice, no sé, pues no, es que yo soy así porque mis papás se divorciaron cuando yo era chica y que como con eso. Ah, sí, igual he escuchado varias veces. Entonces, claro, eso quizás es más fácil de identificar. Pero cuando son de la tátara abuela que tuvo tal cosa, tal trauma, tal problema y que uno lo trae al presente y dice, chuta, esta cuestión es real porque es algo que quizás yo desconocía. Investigando junto a la investigación fueron descubriendo cositas. ¿Te pasa eso con tus pacientes? O sea, me pasó a mí cuando empecé a estudiar esto. Ah, mira. O sea, me pasó a mí, yo estudié tres años esta formación, una formación de constelaciones familiares y me pasó eso mismo. Empecé como a descubrir y cuando fui armando el mapa, ah, claro, yo hago esto porque voy repitiéndolo de mi tata, abuela, mi abuela, no sé qué. Y uno lo va haciendo por amor, si tampoco es que uno lo hace porque como tú dices, pucha, ¿cómo yo voy a querer, no sé, repetir un fracaso matrimonial, por ejemplo? Sí, claro. O repetir una infidelidad, si eso me está trayendo dolor. Lo haces inconscientemente y por amor a tu clan porque en el inconsciente para nosotros es como, bueno, si no lo hago como lo hicieron ellos o como para ellos está bien visto, no voy a pertenecer. No sé si ustedes vieron la película Coco. Sí. Ya. Coco es una fiel representación de lo que es constelaciones familiares. ¿Se acuerdan que Miguel era protagonista y todo el tiempo quería cantar? Pero no, la familia decía que él, Miguel, tenía que ser zapatero. Exacto. Sí. Y él se buscó, no sé qué. Y en su antes pasado eran todas músicas. Era su papá, o sea, su papá que había toda una historia que cuando él fue para el día del 31 de octubre pudo ir como al lado de los muertos y vio todo esto y descubrió la historia. Entonces ahí, ¡fum! Se destrabó. O sea, esa es una película que muestra 100% constelaciones familiares. Muy bonita. Exacto. Muy linda. Y a todos nos toca. Yo la primera vez que lo había sido. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, es que emocionante. Es emocionante. Es emocionante. Y hay cosas que de verdad que es tal cual como está en el inconsciente, subconsciente. Que, por ejemplo, yo hacía algo de pequeña, que mi mamá también lo hacía y mi abuela también lo hacía. Creo que cuando estábamos acostadas movíamos el pie en círculo. No, no te crees. De la nada. De la nada. Y yo siempre lo hacía. Pero ¿el mismo? Despierta viendo tele. Siempre movía el pie en círculo. Siempre, acostando. Y mi mamá me dice, ¡ay, hija! Yo también hago eso. Y yo después me empecé a fijar. Y claro, también lo hace. Y un día un tío, porque mi mamá perdió a su papá muy chiquitita. Y le dice, oye, Pau, tú haces lo mismo que hacía mi mamá. ¿Qué cosa? ¿Mover el pie así? Y llevarlo así. Y llevarlo así. También. Eso que la Javi dice es una demostración de algo físico, ¿no? Claro, físico. Eso mismo hacemos desde nuestra conciencia. Sí, porque yo no tenía idea que mi abuela hacía en eso. ¡Oye, qué miedo! Sí. O sea, mira, más que miedo es como, ¡qué bueno! ¡Qué bueno que existen estas posibilidades para poder ver y para poder cortar! Pues imagínate, a veces estoy repitiendo patrones dolorosos. Sí. No, sí, mal. No, no sé. O de repente dicen así, ¡ay, a mí siempre me llevan los mismos pasteles a mi vida! Sí. ¿Se han escuchado esas frases? Claro, porque por resonancia, por resonancia empiezo a traer eso mismo. Sí. Y a repetir las mismas historias. Entonces como una, otra y otra y otra y entré como en un loop. Pero bueno, con esta terapia la buena noticia es que se puede sanar. Oye, tengo una consulta, Ale. ¿Cómo pasaste de periodista a terapeuta, o sea, a terapeuta de constelaciones familiares? Mira, ha sido todo un transitar realmente. Igual yo sigo ejerciendo como periodista y usando también todas mis herramientas comunicacionales, ¿no? Que he trabajado por un montón de años, 15 años ya llevo como en tu duro. Entonces las uso y las he usado. Pero pasé, porque en un momento de mi vida pasé por un momento también complejo, en el que busqué ayuda. Busqué ayuda psicológica, terapéutica y de repente conocí las constelaciones familiares. Esto te hablo 10 años atrás. O sea, buscaste bien. Sí, sí, o sea, busqué harto. Sí. Harto, busqué harto. Te dedicaste. Como buen periodista. Como buena periodista, exactamente, exactamente. Entonces ya busqué, busqué, busqué. Y de repente yo dije, cuando llegué a esto y vi así y en una sesión, como que se me hubiese abierto así el campo. Y me hubiese dicho así como la conciencia y que, guau, y entendí millón de cosas y es como, guau, guau, tenés todos esos como insights. Dije, ya, esto es. Después empecé a preguntar y me dijeron lo mismo que ustedes. Como, ¿y por qué esto no lo conoce más gente? Sí, exacto. ¿Y por qué nadie sabe de esta terapia? Así como, ¿por qué hay tan poca gente que excede a esto, a este conocimiento? Y dije, ah, no, esta doctor la tengo que estudiar. Y todas así, no, pero cómo, estáis loca, no sé qué, cómo te voy a poner a estudiar otra cosa. No, te pueden tratar de lo que quieran. Claro, claro, no, y qué, ahora que te pusiste holística para llamar y no sé qué, así como todas las etiquetas que te van poniendo, ¿no? Y dije, ya, no importa. Y lo estudié y después dije, ya, tengo que renunciar. Yo he trabajado en la agencia de marketing, Santiago. Y dije, ya, voy a renunciar, voy a hacer un cambio de vía, me voy a ir a vivir a la quinta región. Me fui, armé mi marca, mi emprendimiento, no conocía a nadie en la quinta región. Y así. Valiente total. Y ahí armé Fluir. Sí, Fluir, que es tu marca, ¿no? Fluir Chile. Sí, Fluir Chile en Instagram. Perfecto. La página es fluir.cl. La marca se llama Fluir. Fluir. Y, nada, y ahí he empezado y ahí he ido transitando también todo este camino. Ahí se han abierto. Exacto. Y se han ido abriendo estas otras posibilidades, ¿viste? Como lo que yo te contaba ahora de los matrimonios. Sí, cuéntale un poquito más de eso. Sí, estás haciendo matrimonio. Sí, ¿viste? Ahora como está tan como, no sé si de moda es la palabra, pero como que hay mucha elección por un matrimonio más simbólico, ¿no? Sí. Entonces las personas están casando mucho más por el civil y ya no van tanto a la ceremonia después religiosa, ¿ya? Qué bueno. Eso como que, por un lado, o sea, es como se ha ido mostrando, es como se está dando actualmente como tendencia. Entonces, un día una amiga me dice, hace como unos cuatro años atrás, me dice, Ale, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me hagas la ceremonia de matrimonio. No te crees. Sí, entonces le digo, pero pucha, le digo, Rafa, pero yo, como, ¿desde dónde te voy a hacer yo la ceremonia? Tremendo desafío. Claro. Tremendo desafío. Sí. Y me dice, pero es que tú, Ale, eres como de darle espiritual. A mí siempre me ha ayudado tanto, amiga, con las cosas que me van costando. Y desde las constelaciones familiares, pues me dice, no sé, puesta, fue un desafío. Dije, ya, me concentré, empecé a investigar, dije, ¿cómo se puede hacer esto? Y armé una estructura. Y entonces en la ceremonia se llama ceremonias, matrimonios unidos en el corazón. Qué lindo, me encantó el nombre. Y entonces lo que trato de hacer en la ceremonia es que los novios se puedan tomar en sus corazones con sus papás, con sus ancestros. Entonces ya antes de que tengan la unión, yo como ordenarles un poco el sistema. Mira. Y después que puedan como tomarse a través de frases, entonces hacemos bendición de anillo, hacemos, no sé, palabras de los padrinos, de los papás. Los papás también entran. Entonces es una ceremonia muy, muy, muy bonita. Muy lindo momento. Y se abre mucho el corazón, ¿sabes? Es impresionante. Yo he tenido muchos ya testimonios de, de repente, incluso abuelita, que me dicen, ay, no, mi hijita, yo estaba, le quiero decir, porque a veces los novios me invitan a quedarme un ratito. Me dicen, oye, quédate un ratito en el coque, en un, no sé, la serie, o sea, como después. Entonces yo he tenido así como abuelitas, ponte, que me dicen, mire, mi hijita, yo le voy a hacer huir en franca. Y yo así como, chuta, ¿qué me irá a decir a esta abuelita? Yo estaba muy en desacuerdo que mi nieto haya elegido este tipo de ceremonias, que para mí no es la ceremonia tradicional que es la iglesia católica. Sí, por ejemplo. Yo sé, me dicen que pusieron ahí una Biblia, que pusieron la Virgen, no sé qué. Pero quiero decirle que estoy muy emocionada y me ha encantado este ceremonia. Y así, un montón de feedback ha sido. Y ahora, y nada, me dicen, encuentro muy lindo y que sean mujeres también. Y ahí las abuelitas como que toman riesgos. ¡Qué maravilloso! Pero es porque... Es que ahí te encuentran razón y también conciencia de lo que están viviendo ahí. Y en el fondo, que triunfe, que viva el amor, que es lo que se busca, ¿no es cierto? Eso, exacto. Y al final es la decisión de la pareja, la forma que elijan, en la cual ellos se sientan cómodos. Muchas veces va a pasar que quizás hay gente que les va a decir, no, no lo hagan. Pero si la pareja, que es la que realmente importa en esa situación, quiere hacerlo así, el resto, lamentablemente, tiene que acatar nomás porque no importa eso en la pareja. No, y cuando se dan cuenta realmente que el corazón se abre, porque además también tenemos eso como de, tenemos en el corazón, nuestro corazón tiene mucho poder. O sea, irradia, ya está comprobado como que te irradia a no sé cuántos metros cuadrados el corazón, la energía. Entonces, cuando se abren los corazones, en esas ceremonias, por ejemplo, y en constelaciones también, pucha, en verdad el corazón así es una súper buena herramienta que tenemos. Así que ahí después si quieren les puedo enviar algunas meditaciones. Sí, qué lindo. Bueno, entonces, mire, yo he estado en algún matrimonio así, con este estilo simbólico, y me han gustado mucho. Sí. De hecho, yo soy católico y respeto obviamente la región, pero en curso me han gustado mucho más que lo mismo cuando van al curita. Sí. Me han gustado mucho más. Sí, sí. Es que además que los novios eligen también mucho. Eso. Sí. Porque el novio lo hace muy personalizado. Los novios lo hacen muy personalizado. Sí. Sí. Exacto. Oye, Ale, y para que la gente sepa, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos encontrar? Teléfonos, redes sociales, nos interesa mucho. Bueno, arroba, flowchile, es el Instagram que yo, más 569-9089-2285. Ese es tu WhatsApp. Sí. Y también para, ¿te pueden llamar? Sí, no, también llamar y WhatsApp. Bueno, acá bajito están apareciendo, si no equivoco, toda la, el Instagram, el número de contacto. Sí, exacto. Y eso, para que puedan coordinar contigo. Claro que sí, pues como que te decía, pueden ser online, pueden ser presencial. Yo realizo acá en Linares también cuando tengo algunas personas, tengo una consulta donde realizo, también en Concon y a veces en Santiago. Hay opciones y alternativas. Oye, qué bueno. Perfecto. O sea, estás en constante movimiento ahí con tus clientes. Está fluyendo. Está fluyendo todo el tiempo. Me encanta. Oye, Ale, perdón, Alexis. Sí. Algunas palabras que quieras decir a la gente que no se ha atrevido quizá a tomar este tipo de terapia. Sí, ¿a qué cámara? A la que quiera. Hay tu cámara. A esa. ¿A esa? Sí. Bueno, los quiero dejar muy, muy invitados a todas las personas que están en la casa para que puedan atreverse a sanar. Ya sea a través de las constelaciones familiares o ya sea a la terapia que a ustedes les haga sentido. Yo los dejo muy invitados a que conozcan las constelaciones familiares porque soy un testimonio vivo de que funcionan. Y eso es lo más importante. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Un aplauso para la Ale. Un aplauso para la Ale. Me encantó. Oye, Ale, ¿qué día estás atendiendo acá en Linares con usted o se puede acomodar? Depende de la agenda. Una vez al mes vengo. ¿Una vez al mes? O sea, hay que aprovechar que cuando venga. Sí. Y ahí siempre como que coordino generalmente para los fines de semana que es más fácil porque a veces la gente trabaja de lunes a viernes. Exacto. Pero online hay mucho más fáciles. Y funciona exactamente igual que presenciales. Eso te iba a preguntar la gente que prefiere ahora más como que está más actualizadora y como que todo online o también hay un tipo de público que le gusta lo tradicional y es en persona. Sí, igual ahora mucho más online. O sea, la mayoría de a mí que me escribo en vídeo es online. ¡Guau! Sí, mucho, mucho más. Y porque además se dan cuenta. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra primera sesión, tú en la primera sesión te das cuenta si sentí algo o no sentí algo. En realidad me sentí cómodo o se mueven cosas. Y es impresionante. O sea, yo les podría estar hablando de una tarde entera de experiencias que he tenido con consultantes cuando me llaman así. Y después algunos me llaman llorando y me dicen, Ale, no te imagináis lo que pasó, no sé qué. Y me cuentan y yo le digo, te digo, le digo, te digo que todo se mueve y se mueve rápido. Y esto es súper energético. De repente, porque otra ventaja es que no tienes que traer, por ejemplo, ya tú tienes un conflicto con la Javi. Ya que no queremos, pero por supuesto. Entonces tú vienes a mi consulta y me dices, pucha, Ale, ¿sabes qué? Mira, yo estoy en una situación laboral en mi trabajo y no sé qué. Me llevo como la mona con mi compañera de trabajo, no sé qué. Quiero mirar, quiero ver cómo, qué podemos hacer. Tenemos la sesión, todo, y no es necesario que Javi vaya. Como de repente, viste que a veces te dicen en las terapias psicológicas, bueno, pero tiene que traer a sus papás. Sí, eso. Claro. Te limita. No, porque esto tú trabajas a nivel energético y trabajas con el corazón de las otras personas. Y con el alma de la otra persona. Entonces, la resonancia y la repercusión llega igual. Es como que uno empezase a mover así las ramas del árbol. Sí, oí, qué interesante. No, tremendo. ¿Estás para otro? Sí, yo solo iba a decir que cuando quieras nos avisen. Las puertas están abiertas porque de verdad que este tema da para largo, nos quedamos con gustito a poco. Pero por el tiempo, lamentablemente, nos vamos a tener que ir a una pausa. Exactamente. Bueno, ya sabes ya, redes sociales, arroba Flowir Chile, la pueden contactar, ¿cierto? O a la más 569-908-922-85, ¿ya? Así es. Esos son los números para que la puedan contactar. Y aprovechenla, aprovechenla de verdad. Sí, muchas, muchas gracias, Ale, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, de verdad. No, gracias a ti. Un aplauso. Gracias a ti. Te esperamos nuevamente por acá. Claro, claro que sí. Sí, Juan Andrés Polinares, ven acá, nos va a visitar, ¿no? Feliz, feliz que venga. Nosotros igual, aprendemos estas cosas maravillosas. Por supuesto. Bueno, nos vamos a una breve pausa y a la vuelta volvemos con más en Contigo en la tarde. ¡Suscríbete al canal!